hola muy buenos días perú ecuador bolivia y a todos los seguidores nuestra página facebook hoy 5 de marzo empezamos con lo que son las transmisiones en vivo de lo que es los primeros pasos para importar desde china ustedes como nos conocerán a todos los que nos siguen nosotros también nos dictamos lo que son los seminarios que se realizaban en las distintas cámaras de comercio tanto en el perú en ecuador y en bolivia debido a lo que es la pandemia debido al virus estos virus estos seminarios ya no los hemos podido hacer sino que lo vamos a hacer vía internet porque sé que muchas personas y muchas estudiantes y además comerciantes están interesados en saber cómo importar de china importar de china es fácil no señores no es fácil llegar a china es fácil podemos comprar un avión llegar a china pero el primer problema que vamos a tener a llegar a china cuál es el idioma señores los chinos hablan en su totalidad inglés no señor los chinos no hablan en su totalidad en su totalidad inglés porque porque solamente llegando saliendo del aeropuerto nos vamos a encontrar con personas que son nativos que sólo hablan su idioma tradicional el cual es el chino mandarín bueno vamos a empezar no hablar de china china es como ustedes saben es el país más grande en territorio y también en población tiene mil cuatrocientos millones de personas estamos hablando de mil cuatrocientos millones de personas imagínense cuánta gente hay aquí en china señores hablando de bolivia estamos en los 13 millones hablando de perú estamos casi en los 30 millones hablando de ecuador estamos yo creo en los 12 o 15 millones por eso hay mucha diferencia en cantidad y porque señores se hacen las fábricas aquí en china porque en china están todas las fábricas porque cuál es la ventaja de los chinos con los otros países uno la mano de obra que ellos tienen porque porque tienen mucha gente hay muchos habitantes estamos en mil cuatrocientos mil millones de habitantes que hay aquí en china es mucho no señores por ese motivo que los chinos están un paso adelante de nosotros y cuál es el otro que ellos trabajan las veinticuatro horas no quiero decir que es decir veinticuatro horas ellos trabajan día y noche sólo un personal no con cambio de personal unos trabajan seis horas seis horas seis horas y así la fábrica no para y así la fábrica va trabajando todo el año cuál es el problema con que nos encontramos ahora en estos momentos en estos momentos el problema más grande que tenemos cuál es que lamentablemente todos los comerciantes no pueden venir a china cuál es el motivo el motivo es que las embajadas de china en todos los países no están extendiendo lo que son visas para poder visitar china pero la gente que está queriendo comprar productos lo está haciendo vía internet pero cuán fácil es digamos hacer comprar en en un internet en un internet cuán fácil es confiar en una persona que nosotros no conocemos no lo vemos primeramente les voy a hablar de los errores que cometemos en china soy giovanni sarmiento gerente general de gx hacia latina en estos momentos me encuentro en nuestras oficinas de guanso china cuáles son los errores que cometemos nosotros cuando realmente queremos importar cuando muchas personas nos hablan guau viajar a china tú viajas a china vas a gastar ponte a pensar unos diez mil dólares no te va a alcanzar en pasaje no te va a alcanzar en hoteles y todo eso no mentiras señores mentira un pasaje por lo general cuando todo es normal cuando no había la pandemia estaba entre dos mil a dos mil quinientos dólares un hotel por lo general aquí en china son cuánto 30 dólares 25 dólares hasta 20 dólares podemos encontrar un hotel pero dependiendo de la calidad que ustedes quieran por eso es mentira que es cara llegar aquí se puede llegar pero qué es lo que necesitamos qué errores cometemos el primer error que cometemos todos es al querer importar con la experiencia que tengo por lo que los muchos clientes hablaron conmigo uno es copiar los negocios de otras personas esto no es bueno señores porque a veces nosotros cuando estamos no tenemos pongas a pensar un ejemplo no tenemos un familiar que tiene una galería o un centro comercial inmenso y vemos que una persona vende constantemente un producto hablaremos de que un ejemplo si es de si es de escritorio y vemos no que esta persona vende mucho constantemente mueve 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 mucho el producto wow entonces nosotros pensamos uy entonces yo me voy a china compro sillas y va a ser un buen negocio y lo traigo hacemos eso bueno llegamos a china conseguimos el contacto en china compramos el producto a la hora de el primer error que vamos a tener en la hora de comprar que vamos a qué error vamos a tener no vamos a saber qué producto es el que se quería su caso qué color quiere qué tamaño quiere qué tipo de metal quiere qué tipo de como ustedes son las sillas estas sillas que son de oficina tienen muchas partes qué grosor de alambre qué grosor de fierro qué colores qué tipo de de pu qué tipo de tela de cuerina ahí es el primero que vamos a tener y vamos a comprar cosas que no vamos a vender por qué porque nosotros nos vamos a ir primero aquí al precio y como muchas personas van y llegan antes decía no bueno déme lo más barato señor déme lo más barato bueno entonces cuál es lo más barato a veces lo más barato también no salía caro y así no es bueno queremos importar zapatillas venimos que otra persona quiere vende muchas zapatillas y eso no las zapatillas es un buen negocio quiero importar zapatillas bueno compramos las zapatillas pero al llegar al mercado qué errores no sabemos qué talla se ven en nuestro país no sabemos qué colores no sabemos qué modelos están de moda en nuestro país porque cada país son distintos modelos que están en moda otro copiar otro muchas personas muchos clientes también giovanni giovanni que puede importar qué es lo que más tus clientes compran yo no puedo decirles qué es lo que los clientes compran por qué porque cada cliente tiene su base de información que ellos que ellos tienen o ellos conocen su producto por eso yo no puedo decir qué es lo que ellos compran por ejemplo los aluminios no quiero comprar aluminio entonces el aluminio llegan ellos piensan que lo mire o voy a comprar aluminio para puertas y ventanas claro pero para puertas y ventanas pero lo que yo no saben que los aluminios tienen perfiles y que en todo el mundo para cada país usan distintos tipos de perfiles para armar lo que son las puertas y lo que son los las ventanas no por eso no es bueno copiar los negocios de otras personas porque cometemos un error porque no conocemos el producto 2 negociar con promesor proveedores desconocidos que no tengan garantías hoy por hoy ustedes saben que el facebook es un lugar muy grande donde podemos encontrar mucha mucho de lo que es proveedores muchos precios y hacen los mismos países no ven que hay muchas estafas pero cómo podemos confiar en alguien lo primero que digo si ustedes no conocen a la persona si ustedes no conocen a la empresa que tenga una empresa una empresa garante en origen no se puede hacer negocio que ocurre muchos clientes buscan en alibaba o buscan en el facebook les aparece un precio muy muy barato y eso voy a comprar eso por ejemplo lo que es el papel eso no el papel para impresiones en la 4 tenía el problema de cliente que él dijo voy a comprar encontré en tailandia en tailandia con un precio muy muy barato de la tonelada del papel a mí me parecía muy raro pero el señor era muy exigente que sí o sí quería comprar él decía sí o sí quiero comprar lo que son los los papeles porque el precio está muy barato yo le decía señor no se puede viajar a tailandia no podemos confiar porque en tailandia muchas personas que estaban no hay problema con mi responsabilidad y entonces no señor yo prefiero evitar estos problemas y el señor que hizo sin autorización de nosotros el depositó un dinero a tailandia a una agenda a una x cuenta bancaria que le dieron qué pasó le mandaron pasó un mes le mandaron fotos de contenedor le mandaron un documento donde supuestamente están cargando la mercadería todo pasaron tres meses nunca llegó a la mercadería y hasta el día de hoy no se puede ubicar a esas personas que han hecho esto alibaba muchas veces buscamos hay quiero comprar todo lo encontramos en alibaba eso es cierto encontramos todo pero para trabajar con alibaba hay que ser muy especial no solamente es por un busco quiero comprar lapiceros ok busco los lapiceros encuentro lapiceros y bueno está muy barato está 0.05 de dólar me muestran un lapicero sólo en foto pero el lapicero no estoy viendo qué tipo de tinta tiene qué tipo de punta tiene qué tipo de materiales no se ve sólo vemos la foto y si nos compramos ok cuando damos el adelanto compramos y ellos a veces nos mandan el producto pero llega un producto realmente que es un desastre que no es el que queremos eso por lo general pasa con lo que son las compras en internet hay muchas agencias así como gx hacia la tinta que se encarga de asesoría a las personas a los comerciantes pero qué pasa a los importadores pero qué pasa solamente son empresas aquí en China que no conocen trabajan la primera vez la segunda vez la tercera vez mandan contenedores lleno de basura porque porque no tiene ninguna garantía en origen no tenemos un documento no tenemos un contrato con ellos firmado donde ellos garantizan que la compra que yo estoy realizando es de la calidad que yo deseo no hay ningún documento a ellos no les importa por eso lo recomendable si ustedes van a trabajar con alguna empresa en china lo recomendable que tengan ellos o un garante o una empresa que esté trabajando junto con eso o una sucursal allá en sudamérica no para realmente poder confiar en ellos sino de otra manera no se puede trabajar porque es es un 80 por ciento que es una estafa ha pasado con muchas personas muchos clientes con los que ahora trabajamos han sufrido esa estafa con lo que son las compras aquí en china o les mandan un producto por otro producto que o digamos ellos compran la mercadería depositan el dinero pero la mercadería le están enviando de aquí a unos 78 meses porque hacen eso porque esas mismas personas usan su dinero para trabajar por eso hay que tener mucho cuidado y conocer bien a los proveedores y a las personas que nos van a ayudar que nos van a asesorar es muy importante no trabajar con personas que no conocemos no solamente guiarnos en un precio guau que aparece barato como yo veo a veces cuando era temporada para venir aquí a lo que es la feria de cantón un paquete a mil doscientos dólares pero mil doscientos dólares sobre el pasaje cuando ellos llegaron al aeropuerto los votaron del aeropuerto y ya no los conocen personas que no conocía en china personas que no conocían cómo tomar un hotel pues es hay que tener mucho cuidado hay que informarse conocer a la empresa ver versus que garantía costando lo primordial otro error que cometemos lo dije en el antes lo vuelan a recargar lo barato al final nos cuesta caro porque señores muchas personas vienen a china siempre buscan lo más económico la primera es que vienen siempre giovanni yo necesito comprar una calculadora por ejemplo de dos bolivianos pero señor esa batería de dos bolivianos le va a costar comprar la batería le va a costar se va a arruinar al a los cinco días y o sea no le va a durar una señora cerca compró la calcula llegó normal pero cuando llegó allá al destino todo oxidado porque el precio era muy barato muchas personas quieren comprar también lo que dice quiero comprar todo lo que es esto porque me dicen que en china rematan la mercadería me dicen que en china hay mucho stock de mercadería y quiero comprar solo esto que es esto que es esto que señores les explico esto es mercadería que está dañada o fallada es una mercadería que otro cliente ha comprado pero la empresa que estaba encargada de hacer la inspección de la mercadería encontró fallas y por ese momento por ese motivo ha sido rechazada esta mercadería por ese motivo que esta mercadería es stock por eso no es recomendable comprar con mercadería que esté barata o mercadería de stock es muy complicado el otro error importar sin tener experiencia en venta de los productos que quiero decir si nosotros no sabemos cómo vender el producto va a ser muy 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 complicado que nosotros podamos hacer una importación podemos hacer la importación pero va a ser muy complicado que nosotros podamos expandirnos y vender el producto tenemos que saber cómo vender tenemos que tener un lugar donde ver porque no podemos pensar voy a comprar un contenedor un contenedor de 500 cajas de cargadores y voy a abrir mi página en internet en facebook y voy a vender por facebook no necesito pagar no en facebook no te van a comprar una caja dos cajas no te van a comprar en facebook te van a comprar tal vez una docena tal vez dos dos pero no te van a comprar más en facebook por eso tienen que ustedes pensar bien antes de hacer una importación grande que tiene que ser la venta al mayoreo no podemos pensar que va a ser la venta al unitario podemos vender al unitario sé que el unitario se puede ganar cuando se gana el unitario en un producto como por ejemplo un adorno como ven que está aquí atrás un adorno que en china me está valiendo al mayoreo póngale a 25 bolivianos voy al mercado por precio unitario está 200 bolivianos casi se cuatriplica se cumplica el precio no pero por mayor está 70 más o menos la ganancia en lo que son las compras de china en un promedio mínimo en una importación de china mínimo lo que podemos ganar es un 80 por ciento lo mínimo que podemos ganar al mayoreo al mayoreo pero esto como conociendo el producto sabiendo qué producto sale comprando un producto estrella pero eso es lo mínimo que ganamos pero podemos ganar más al mayoreo y al unitario podemos ganar mucho más señores por eso es importante que ustedes tengan las experiencias en ventas y así ustedes poderán hacer las importaciones no bueno pues seguimos con calma no aceleraremos y si tienen alguna duda podemos ir yendo preguntando por mensajes y algo que no han entendido yo también estoy viendo los mensajes está bueno saludos sandra como esta señora sandra saludo señor persi saludo jace oscar puede ir preguntando cualquier duda que tenga no tenga miedo yo mientras van preguntando yo voy respondiendo a mí me gusta mucho interactuar con ustedes me gusta siempre cuando yo doy las conferencias me gusta siempre cuando alguien tiene una duda me pregunte y yo le estoy respondiendo se no tenga miedo sólo pregunten y se le responderá al instante ok hola ver flores cómo está desde china saludos y seguimos porque importar desde china señores todos saben todo china es la fábrica del mundo ustedes son una zapatilla nike ustedes creen que la zapatilla nike las zapatillas adidas están digamos allá las fábricas en en eeuu o en europa ustedes creen no señores cómo trabajan estas estas marcas porque solamente son marcas reconocidas no son fábricas marcas reconocidas qué es lo que ellos hacen de estas grandes empresas hacen un diseño nuevo su diseñador hace un buen diseño en lo cual él lo lo diseña y el que hace y lleva el diseño y lo presenta a n de fábricas en china en china y en asia y a la fábrica que pase el control de calidad de la empresa y además que pase el costo que ellos quieren pagar esa es la fábrica que pueden fabricar sí señor a gente usted puede puede comprar poco a poco podemos invertir de cinco mil dólares más luego les voy a explicar que los podemos hacer compras mínimas les voy a explicar eso más saludos ecuador ya muy pronto también extraño allá viajar ecuador pero ya estaremos con nuevas sorpresas allá en ecuador y seguimos no como les hablo las grandes marcas sólo son nombres que quiero decir con estos señores que nosotros como importadores como innovadores podemos poner nuestra propia marca y hacer de la misma calidad porque una zapatilla nike que nos cuesta en el mercado pongámosle la más barata original 100 dólares aquí en la fábrica no le están haciendo el costo no pasa los 20 dólares no pasa los 20 dólares de una calidad una zapatilla de 100 dólares allá cuánto me cuesta el transporte hasta arica chile un contador de 20 desde china ahorita el control de 20 estamos hablando unos entre 7 500 más o menos 7000 dólares más o menos lo que me pregunta señor pez igual que es usted tiene que ir primero ustedes tienen que recorrer los mercados de su país ver qué productos hay y qué productos se venden más ustedes mismos ver qué necesidades tienen ustedes qué necesidades ustedes qué es lo que usan por ejemplo a mí me gusta usar mucho los bluetooth ahora los bluetooth cuando caminaba en la calle mucho escuchaba el ruido en la calle mucho ruido 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 no se escuchaba muy bien la música pero vi que había luego salieron los bluetooth que ya tienen el cancel no es que significa silencio total sólo se escucha la música y así uno va viendo más luego les vamos a dar los contactos vamos a seguir un poquito hablando más de lo que es por qué fábrica del mundo china el motivo como les digo señores es ese el que nosotros por ejemplo tenemos esto que las fábricas de dos fe están las fábricas todos los nombres no fábrica todos los nombres conocidos se puede se puede fabricar se puede fabricar no aquí en china y nosotros como 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 importadores podemos hacer lo mismo aquí un saludo también al señor que se animó que realmente estoy muy orgulloso de esta persona que se llama el señor colombus este señor se animó a comprar zapatillas de la misma calidad de las de marca y llegó su contenedor y está muy contento él porque realmente está satisfecho llegó algo de buena calidad y a un costo excelente a veces las personas se animan a comprar un solo contenedor y la segunda vez se animan a comprar más buenos costos de manufactura en china si los precios de aquí en china los costos que llevamos aquí en china son buenos muy muy buenos porque son muy baratos es muy fácil yo mismo porque les digo porque yo cuando estoy ahí en sudamérica cuando estoy en los mercados más que todo cuando estoy allá por ecuador con los precios que veo me asusto porque porque yo los conozco yo estoy en el mercado aquí yo sé cuánto cuesta un producto en origen y allá pero ya en ecuador ya se pasa lo bueno muy caro por eso yo pienso que hacer importaciones de ecuador conviene y también al perú y también en bolivia igual no tan caro en bolivia pero igual se está ganando en los juguetes en los juguetes están ganándose un 70% y una inversión de cuánto una inversión de 25 mil dólares un contenedor y se está ganando 75% las compras mínimas las vamos a en china también se puede hacer hablar de compras mínimas hay hay modalidades de compra en china cuáles son las modalidades de compra en china porque importar de china podemos comprar un contenedor un importador también podemos comprar en un contenedor varios importadores se puede colocar en un control de 10 importadores y despachar pequeñas cantidades para una primera importación se puede hacer no es complicado se puede hacer con la asesoría de hace latina lo podemos hacer y se reducen mucho los gastos porque a no quiero hacer la importación la primera vez pero la primera es quiero importar un poco quiere probar pero ya ellos hacen se les ayuda con la importación se les asesora bien se despacha la marca llega y ellos quedan satisfechos y la segunda vez le meten uno o dos contenedores esa forma es como se trabaja en china china tiene realmente muy buenos precios de fábrica tiene muy buenos costos y muy económicos oportunidades de negocio como las ferias en china en china todo el año hay feria hay feria del zapato feria de la electrónica feria de de todo lo que son cerámicas de material de construcción feria de alimentos todo el año hay ferias en china y en esas ferias podemos encontrar productos innovadores a veces y donde podemos encontrar qué ferias en china hoy nadie me ha hecho es fácil entramos al google feria de calzados en china y les va a salir la fecha y el lugar donde donde es la feria después también hay muchos mercados en china muchos mercados en china mercados mayoristas que casi manejan el mismo precio que las fábricas si señores hay mercados hay mercados grandes hay mercados en todas las ciudades de distintos de productos no quiere decir que no tengo no hay que tener miedo pensar no viajar a china importar no voy a tener que viajar a una fábrica y comprar todo de una fábrica y no me va a convenir si quiero comprar la acción para comprar puros lapiceros de una fábrica no señor se puede comprar de diferentes fábricas podemos comprar en el mercado distintos tipos de productos podemos comprar material de construcción material de escritorio material de limpieza juguetes ropa y otros productos más y de esa forma nosotros poder cargar en un contenedor y tener más opción para poder vender allá en el destino no esa es la formación es que que trabaja china por eso es muy es muy importante es muy fácil importar de china y si nos abren las puertas hay todo tipo de calidad de producto sí señores hay todo tipo de calidad de calidad de calidad de calidad c a simple vista lo mismo la diferencia el material material más barato precio más barato tinta más barata precio más barato tinta 50% precio más barato de esa forma uno se va manejando lo que son los los precios hay en china es es muy muy fácil nosotros depende de la calidad que queramos depende del tipo de producto que nosotros escojamos los chinos nos van a dar un costo un precio seguimos con lo que es el curso y nos toca ahora algo que es importante este es el primer paso para importar desde china definir el producto que significa definir el producto señores nosotros para importar algo que tenemos que conocer primero que tenemos que saber primero si no hay problema se puede trabajar en lo que es marítimo compras y todo lo que se refiere a las importaciones nuestra empresa es muy grande y tiene varios agentes que es lo importante para que nuestra importación sea exitosa que es lo bueno ustedes que creen yo pienso señores y lo he visto que lo lo importante y lo primordial es señores que nosotros conozcamos el producto que vamos a importar qué quiero decir un ejemplo si yo quiero dedicarme a importar lo que son aluminio para mí para puertas y ventanas para bolivia que tengo que hacer primero primero tengo que ir a todas las tiendas de aluminio que pueda ir y preguntar qué calidades tiene señor qué colores salen más y ellos nos dicen en el mismo mercado ellos nos dan esos esas esas cotizaciones ellos mismos me dan allá en el mercado lo que son qué tipo de perfiles hay cuál es lo que más sale nosotros ya tenemos que llenarnos de esa información qué tipo de grosor le estamos el perfil una vez que tengamos todo ese conocimiento del producto que son las especificaciones del producto grosor tamaño peso color material nosotros ya podemos conocer el producto y vamos a hacer una importación que nos va a llevar al éxito de verdad puede importar para chile con la ayuda de ustedes y señores nosotros no sólo nos dedicamos a lo que es bolivia ecuador perú estamos enviando a todo lo que es el habla hispana y muy pronto como saben ustedes estaremos lo que también es el centroamérica si podemos enviar a lo que es chile hemos enviado nosotros a lo que es a iquique a arica y a santiago también la concepción tenemos la experiencia sabemos qué tipo de documentación ustedes requieren allá para poder importar los productos es es muy importante pero para que es una importación siempre les dé claro conocer el producto si vamos a importar telas que tipo de tela que tipo de grosor es la tela que tipo de color que tipo de material teniendo todo ese conocimiento señores 100 por ciento que nuestra importación va a ser un éxito y también conocer un rango de precios saber cuánto está más o menos los costos teniendo toda esa información de verdad que nos va a ir excelente la importación me gustaría saber si ustedes como empresa nos brinda garantías sobre su trabajo nosotros como empresa le podemos hacer lo que es contratos no podemos hacer un contrato notarial donde nosotros garantizamos la importación que se va a realizar el producto que va a comprar la inversión que está realizado notarialmente en las oficinas dependiendo en donde esté usted y luego el precio como les dije el precio se basa a la calidad que nosotros escojamos depende del precio que nosotros queramos es la calidad que ellos nos van a vender muchas personas son muchos hablando de los aluminios no grandes rasgos muchas personas eh me dijeron eh también muy inteligentes no hay esta parte del perfil yo no lo necesito grueso si el perfil ustedes saben que aquí encima el perfil el aluminio nos venden por peso y el perfil por ejemplo este perfil lo voy a hacer más delgadito porque no lo necesito grueso no necesita fuerza y lo hizo y le salió mejor porque ya conoce el producto conoce qué tipo de perfiles el vende allá una pregunta información autopartes es mayoría los autopartes tenemos que comprarlos en el mercado de yo más luego les voy a hablar en otra en otras sesiones o en otras sesiones voy a hablar lo que son los mercados en china pero si se puede comprar pero toda la información que ustedes tengan cualquier duda ahí ustedes en la parte de abajo tienen los números de nuestras oficinas allá en bolivia en ecuador y en el perú o si no también ustedes pueden comunicarse directamente con el número de china que es el celular que yo uso y ahí se les va a dar las dudas que tengan lo otro tiempos de fabricación tiempos de fabricación ¿ustedes creerán que es importante? yo digo si es muy importante ¿por qué es muy importante? cuando nosotros compramos productos de temporada como un ejemplo ahí venía los juguetes cuando nosotros queremos comprar juguetes los juguetes tienen que llegar en qué mes tienen que llegar esos juguetes allá a bolivia o al perú o a sudamérica a ver alguien que me responda en qué mes tienen que llegar los juguetes si uno quiere importar para poder vender al mayoreo uno dos tres bueno los juguetes tendrían que llegar en lo que es en por lo menos en finales de octubre tendrían que llegar en octubre ¿por qué en octubre? en octubre tiene noviembre y diciembre para vender al mayoreo por eso en octubre tiempo de fabricación de los juguetes ¿cuántos señores? tiempo de fabricación de los juguetes 30 días con máximo tiempo de lo que demora el barco desde China hasta Bolivia hasta Perón hasta Arica vamos a usar un ejemplo hasta Bolivia desde China hasta Arica demora 35 días desde China hasta Iquique 30 días desde China hasta Callao 30 días desde China desde China hasta Guayaquil 30 días ustedes van a escribir uno van sumando luego muy bien octubre si octubre luego de esto ¿cuánto demora para demostrarse a dar esa mercadería octubre octubre ¿cuánto necesitaríamos para que esa mercadería digamos llegue desde para mandarlo a Bolivia primero hablaremos de Bolivia hablamos fabricación del producto 30 días tiempo de transporte de la mercadería sería igual pongámosle 40 días hasta Arica 40 días después desde Arica hasta Bolivia va a demorar 15 días estamos hablando de 30 más 40 más 15 y estamos ¿cuánto? 30 40 son 70 más 15 son 85 y más 15 de aduana que sería en exageración estamos hablando más o menos casi como 100 días casi como 100 días desde que nosotros desde que nosotros hacemos fabricar el producto 100 días más o menos lo que va a devorar hasta tener el producto o sea si queremos que llegue en octubre el pedido por lo menos lo tenemos que hacer en julio o agosto julio o agosto para tener ese producto en una buena temporada ya en destino por eso es que es muy importante los tiempos de fabricación ya para digamos para mandarlo al Perú es más rápido porque no necesitamos lo que es el traslado ¿no? de puerto al territorio boliviano por eso es muy importante muy importante para llegar a Bolivia póngale 100 días para llegar al Perú 60 días desde la fabricación para llegar al Ecuador igual 60 días para llegar a Chile igual 60 días es lo que se requiere desde que fabrican pero para llegar a Bolivia necesitamos unos 100 días por lo que es es que el aduan en Bolivia demora un poco más pero allá en otros países es más rápido cuando los papeles están bien correctos ¿no? por eso es muy importante saber los tiempos de fabricación de cada producto informarse ¿quién les va a dar esa información? la empresa con la que ustedes trabajen la empresa de asesoría con la que ustedes trabajen ya les va a dar a ustedes una como le llamas una una forma de cómo cuánto tiempo va más o menos cuánto tiempo va a demorar la fabricación cuánto va a demorar el tiempo de traslado de la mercadería entonces nosotros como GX Asia Latina más o menos le podemos dar también un estimado un costo de un producto ya puesto en destino cuando ya empezamos a trabajar cuánto nos va a salir el costo en destino qué fecha nos va a llegar esa mercadería todo eso Asia Latina les voy a dar esa información tiempos de fabricación políticas de negociación yo pienso que los que estudiantes que están aquí conocen lo que son las políticas de negociación bueno pues un saludo a la UTV allá en Bolivia a la UTV un saludo un saludo también a la Universidad a la Salesiana de Bolivia en La Paz también a la UTV en La Paz ahí recuerdo los amigos antes hace años ya porque los años pasan muy rápido de verdad pasan muy rápido y nos hemos pasado y tenía que ser 30 minutos bueno terminamos esto lo que es políticas de negociación bueno lo vamos a dejar las políticas de negociación para el próximo para el próximo sesión vamos a parar aquí lo que ya es el seminario lo que hemos aprendido hoy que señores uno que errores no debemos cometer para nosotros poder importar ya lo saben ustedes lo otro que hemos aprendido que es por qué importar desde China y lo tercero que es que cómo se define el producto eso ya lo hemos aprendido hay muy este seminario es muy largo lo vamos a tomar tal vez cada dos o cada tres días yo lo voy a hacer a esta misma hora y lo vamos a publicar en la página para que ustedes puedan verlo y no perderse yo quisiera hacer todo el seminario de verdad quisiera hacerlo todo en un día pero yo necesito que es mucho tiempo para poder ser en línea así para ustedes es muy cansador de la hora por qué tomo esta hora porque aquí estamos 11 de la mañana ya si señores el próximo la próxima sesión ya lo va a aparecer en la página de ver cuándo será y lo vamos a tomar lo que es lo que es los incoteres y falta mucho ya si señores como les digo lo dejamos ahí el seminario y continuamos no si ahora si pueden hacer las preguntas que tengan le vamos a poner 10 minutos más para que puedan preguntar todo lo que ustedes deseen y yo responderles así al instante lo más rápido que sea posible y si cualquiera puede importar que se necesita un capital y lo que es conocimiento de lo que es el producto espero que les haya gustado esta primera parte de lo que es el seminario esta primera sesión quedo muy agradecido por las personas que están realmente veo que si está importada la gente está interesada le interesa lo que son las importaciones y estoy muy contento y me da muchas ganas de continuar haciendo todo esto y decirles que el presidente Giovanni Sarmiento es boliviano muy orgulloso la única empresa somos la única empresa multinacional señores que tenemos real presencia en China tenemos oficinas en Bolivia en La Paz en Santa Cruz en Cochabamba y como estamos muy pronto en Oruro también tenemos oficinas en el Ecuador en Ibarra y en Guayaquil tenemos oficinas en Perú en Lima y en lo que es el en la en Tagna así señores espero que les haya gustado de verdad que estoy muy contento por la acogida que se ha recibido de verdad que espero que en la próxima sesión seamos más y tengamos un poquito más de dudas la inversión mínima ustedes pueden sin venir a China ahora lo pueden hacer desde póngale unos cinco mil dólares en inversión cinco mil dólares en inversión porque aparte de los cinco mil va a haber gastos la comisión cuánto se cobra es dependiendo de la inversión que ustedes realicen se puede la importación de denedores señora Iris se puede hacer no hay ningún problema hay mucho aquí pero necesito sabemos el peso eso se vende por el peso vamos a ver qué más aquí cómo y por qué medio la página puede entrar al contacto con proveedores nosotros le damos pero pueden buscar algunos en Alibaba pero como no es cien por ciento seguro cuánto necesito de capital y como mínimo para importar juguetes para juguetes para que le vaya bien yo pienso unos diez mil dólares que sería más o menos medio contenedor para lo que sería inversión solo inversión le estoy hablando señor Yesil Gámez en Oruro estaremos muy pronto ya estamos ya en eso pero ya estamos se ha demorado por lo que la pandemia y todo esto por los cuarentenas que ha habido pero ya para este mes estamos en Oruro cuál es el producto que usted recomienda yo siempre estoy en lo que es la tecnología la tecnología para mí siempre es lo primero gracias por su información cuanto le comisión por favor las comisiones depende de la inversión señora Iris pero más información le van a dar usted puede contactarse directamente por los pero de todas maneras a todos los que han dejado mensajes aquí se las van a contactar el personal que está allá en Sudamérica para saciar sus dudas ¿no? Buenas noches Juan José Villal saludos como vemos unas fábricas virtuales si ah me olvidaba lo que también hace la latina hace y lo más importante ahora en ese tiempo de lo que es de pandemia nosotros estamos haciendo lo que son las videoconferencias las conferencias las compras virtuales visitas a fábricas virtuales y visitas a a mercados virtuales por intermedio de GX hacia latina por un intermedio de una videollamada los más baratos que importar son todos los productos que dicen compras en los mercados todo a dos bolivianos o todo a medio dólar esos productos son los más baratos que se encuentran aquí artículos de gimnasio hay mucho aquí tanto en lo que son maquinarias y los artículos para importar accesorios de autos tendríamos que también conversar y ver eso cuánta inversión necesito para importar edredones el contenedor de edredones más o menos a lo que estamos estamos en un promedio de 18 mil dólares un contenedor más o menos Lucho Contreras cuarentena mínima cuánto es la mínima bueno ya estamos en la hora hemos estado 40 minutos yo solo pensaba hacerlo 30 minutos bueno muchas gracias realmente quedo muy agradecido y como ustedes saben el éxito de sus importaciones es el compromiso de GX hacia latina ustedes están aquí muchas gracias muy buenas noches me despido hasta luego